¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us, parte 2, el día de hoy. Estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo antes de entrar. ¿Qué es esto? Es una iglesia, ¿no? Digo, ahí hay como que un dibujo de una biblia, un bastón. Así que, o es una iglesia, o es una iglesia con magia, o algo así. No sé, pero vamos a entrar con Dina. Ah, y no se olviden de apoyar este video con su like para que salga rápido el siguiente episodio de The Last of Us. Ay, hijo de su madre. Ay, hijo, porque tengo el presentimiento de que va a salir algo bien siniestro aquí. Siniestro. Algo bien siniestro. Bien siniestro. Bueno, dejen su like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y activa la campana de las notificaciones y así te enteras de todo. Este lugar es una sinagoga. Ah, sinagoga. Ya ven, les dije. Una iglesia, sinagoga, lo que sea. A ver, háblame. ¿Cómo lo sabes? Ah, uno, hay decoraciones de menorá en la pared. Es algo judío. Segundo, no ardo como bruja. ¿Arder como bruja? Es solo una broma tonta. Ah, ¿y los otros no? Cállate. No ardo como bruja. Es una sinagoga. Trae muchos recuerdos. Mi hermana me llevaba a una sinagoga todo el tiempo. O sea, que es judía. Oh, sabemos algo más de Dina. Nunca te consideré una chica creyente. No, pero vengo de una larga línea de sobrevivientes. ¿De después de la pandemia? Sí. Y de la Inquisición. Y el Holocausto. Mi familia siempre salió con vida. Por poco. Una larga línea de sobrevivientes. La Santa Inquisición. El Holocausto. Todo. Todo. Cuidado. Estas cajas, ¿qué? Ok. Con que no decomisaran... Con que no decomisaran hierba aquí. Todo está chido. Porque si no, ahorita Eli y Dina se nos ponen todas locas. Oh, este carrito lo voy a necesitar, ¿eh? Tengo el... Sí, sí, sí. Si lo puedo seguir jalando. Creo que lo puedo usar para abringarme de aquel lado. A ver. Sí, mira. Ya estoy bien. Encontré el combustible. Gasolina. Gasolina. Dime que sí tienes. Dime que sí tienes, por favor. Me agarró medio trago de agua y casi me ahogo. Ok. Ok, este... ¿Qué hablábamos? Ah, sí. De regreso. Casi me ahogo. Ah, bien, Dina. Bien, bien, bien. Yo iba a dar toda la vuelta. ¿Qué sería de mí si no te estuviera aquí conmigo? Bueno, pues ya encontré todo lo que había, Dina. Ya. Creo que podemos largarnos de aquí. Ahora, la pregunta importante es... ¿Por dónde? Tráete. Tráete. Carrito. Dina, si me ayudas, gracias, ¿eh? Serías la mejor novia del universo si te dignaras, aunque sea, ayudarme a empujarle. Entonces escúpele al carro o algo, lo que sea. Pero ayúdame, ¿no? Bueno, olvídalo. Ya lo hice yo. Hola. Como siempre. Subo. 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 Venga. Venga, lo he logrado, Dina. Y sin tu ayuda. Una nota. ¿Importante? ¿Qué dice esto? Dice... Soldado Miller, tenemos información reciente. Hay un escondite activo de los lobos en Spring, en la quinta. Vaya al escondite con los soldados disponibles. Ok, ya sabemos dónde están. Sabemos dónde están los mendigos. Podemos ir por esos desgraciados. Ahora, la pregunta es... ¿Tengo que llegar de aquel lado? ¿Cómo llego para allá? ¿No hay puerta de este... lado? ¿Crees que esto servirá? ¡Qué lista eres, Dina! Sí, probablemente sirve, pero espérame. ¿Tengo que checar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, esta es la Torah. ¿La qué? Son unas escrituras... Como la Biblia Judía. Mi hermana habría enloquecido con esto. La que teníamos en Nuevo México estaba... Medio quemada. Muy bien. Bueno... Por lo menos no tiraron todo. La Torah. La Torah. Pues nada más eso, vine. Yo buscaba tornillos, una pistola... Algo, pero parece que el rabino de esta sinagoga no... No quería recurrir a la violencia. Creo que puedo llegar al otro balcón con esto. Ay, yo no creo, Eli. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué te pasa, Eli? A ver, a ver. Está resistiendo. Ahí va. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ahí voy. Me balanceo. Ahí voy. Ahora para atrás. Ahora para adelante. Otro más, otro más. Ahí voy, Dina. Ahí voy. Sí llegué. Ah, wey, wey, que sí llegué. Está bien fácil, Dina. Está bien fácil, Dina. Dale. Dale. Ea, te dije que estaba fácil. Easy, pisi. Easy, pisi. Este asunto, Dina. Tú nada más hazme caso y vas a ver cómo... Cómo todo sale bien. ¿Me dejo caer o qué hago aquí? Yo supongo que sí. Ya no va a haber... No va a haber vuelta atrás. Ok. Me dejé caer. Pero no hay infectados. Puerta. Podría pasar un tiempo antes de encontrar a Abby y sus amigos. Podríamos recoger algunas provisiones antes de continuar. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Aquí está el caballo. Vámonos. Vamos a meternos a robar, Dina. Agarra todo lo que pueda. Mira. Balas. ¿Ves? ¿Ves lo que digo? Ah, y un papel. Mira. Coleccionable. Ah, uy, uy, que sí. Ya la hicimos, Dina. Ya la hicimos. Con todas estas provisiones que me encuentro. Eh, 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 eh. Tranquilo. ¿Qué es esto? ¿Alcohol? Claro que sí. Mío. ¡Ejo de su madre! ¡Mierda! ¡Ande! ¡Arja de su madre! ¿No se oía? ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo entran a estos lugares? No lo sé. Pero odio eso. No tengo idea, pero salió de la nada, Dina. Se me salió un purrón. Te lo jurito que se me salió un purrón, Dina. ¿Y eso? Y tú no me ayudaste. Nada me ayudaste. ¿Y esto qué? Barcos. ¿Barcos? Ok. No manches, Dina. Ni un disparo le diste. Eh, encontré una llave. Dice barcos. Quizá valga la pena revisar. Aunque sea una cachetada, le hubieras metido, pero ni eso. Barcos. Ahí está. Es esa mera la llave. Pero, ¿y si le entras tú primero, Dina? La última vez que se me ocurrió abrir una puerta a mí, no pasó algo muy bonito. ¿Qué digamos? Un diablo. Listo. Pásale, Dina. Te invito. Veamos qué tenemos aquí. Te invito, Dina. ¿No? Ok. Pues voy yo primero, pues. Voy yo primero, pues. Digo, en teoría, este lugar estaba cerrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Este lugar estaba cerrado. ¿No debería haber forma de que alguien entrase aquí? Aunque tienen sellada esa ventana y todo, así que... Eh, bueno. ¿Qué rayos es este lugar? Parece una guarida de lobos. Una guarida de lobos. Pues nos llevamos todo lo que hayan dejado, digo. ¿Qué es esto? ¿Funda de arma? Es una funda de un arma. Me va a servir, ¿no? Equipar. Para llevar dos armas, supongo. Funda para arma. Oh, sí. Es para cambiar rápido de arma, mira. Guau, qué bien. Ok. Parece que ya saquéamos todo este sitio también. Bien. Creo que tenemos todo. Buenos recursos, Dina. Buenos recursos. Ok. Aquí hay un banco que podemos explorar. Pero se ve todo totalmente en ruinas y aparte se ve bien oscuro. Pero les parece que aquí nos vamos a encontrar con unos vagos, ¿eh? Hay una buena señal y es que no hay esporas en los alrededores. Ah, tiene un arma. Y está muerto. Quiere decir que sí hay infectados. Sí. Mierda. Sí, sí hay. Tienen chalecos antibalas. ¿Tienen chalecos antibalas? No puede ser posible. No, 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 no. Esto no va a ser buena idea, ¿eh? Este chasqueador con que no venga para acá. ¡Cuidado! ¡Corre, Dina! ¡Corre! ¡Ya nos cacharon! ¡Corre, Dina! ¡Corre, corre! ¡Corre, Dina! ¡Corre, Dina! Me chute a uno, pero córrele que ya nos cacharon. Yo ahorita no la ocupo. ¡Cuidado! ¡Parece que ya nos cacharon, Dina! ¡Correle! ¡No! ¡Ándale! ¡Desgraciada cosa! ¡No! ¡No fue suficiente! ¡No fue suficiente, Dina! ¡Correle! ¡Ves hijos chasqueadores! ¡Vienen por mí, vienen por mí! ¡Sí, ya te vi, Dina! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Ahí voy! ¡Ándale! ¡Correle, Dina! ¡Porque vienen los chasqueadores! ¡Correle, correle! ¡Tú tienes munición infinita! ¡Dale! ¡Confío en ti, Dina! ¡Indina, huetros! ¡No! ¡Dispárale, Dina! ¿Por qué no le disparas? ¡Pero atínale! ¡Pero atínale! ¡Ándale! ¡Vaya, Dina! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hasta que me atinas! Esos eran todos. ¡Dios! Pues... Me encontramos al banco. ¿Y esos chalecos antibalas? ¿No parecen soldados? Sí. No lo sé. Eran lobos, probablemente, que les robaron los chalecos antibalas a los federales. Y... Eh... Se quisieron creer la gran cosa. Dijeron, vamos a meternos a ese banco. Probablemente encontremos un montón de recursos. O por lo menos encontramos un millón de dólares para quemarlo y usarlo como combustible. ¿Y sabes qué? Se los cargó el payaso. Así ocurrió. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Al menos yo no tuve que gastarme ni una sola bala en esto. Ya de perdido. Mira, una bolsa. Con un papel. Y este papel dice bóveda. 6023. Creo que estos tipos intentaban robar el banco. Creo que sí. Es como una película. ¿Cuál? La de la banda de surfistas. Oh, sí. Me encanta esa película. ¿Listo? ¡Oh, yeah! Con que no haya alguien encerrado ahí, por favor. Por favor, dime que no. ¿Millones y millones de dólares? ¿Qué es esto? Una escopita. No puedo creerlo. Gracias, amigo. Bien, bien. Con una escopeta me voy a sentir mucho, pero mucho más seguro. ¿Cuántas balas tiene? Una. Un tamaño. No puede ser posible. Bueno, pues ya. ¿Qué es esto? ¿Dinero? Sí, mira. Toneladas y toneladas de billetes. Mira cuánto dinero. Está lleno. Pues sí, pero... Vaya. Si estuviéramos en el viejo mundo, seríamos ricas. La cosa es que ahorita ya no sirve de nada el billete. Imagínate tanto acumular dinero en los bancos y todo para que en un ratito se lo cargó el payaso a todo. Oh, una cajita. Sabía yo que habría algo. ¿Un diamante? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Un... Genial. ¿Anillo? Sigparvismagna. Tiene una contraseña. 29 de enero. Ah, no. No, sí. Es como una contraseña. 29 de enero de 1556. Tiene una contraseña, ¿eh? Yo conozco esa frase. Yo conozco esa frase, pero no me acuerdo qué significa. Ah, lo voy a buscar. Lo voy a tener que buscar en internet. Ay, hijo de su madre. Esos no estaban. Esos no estaban. Esos mendigos no estaban. Los voy a torcer. Los voy a torcer. Señora. Ega. Váyase de aquel lado. Justo lo que yo le iba a decir, señor. Justamente eso le iba a decir yo. Que se fuera de aquel lado. ¿Ya? Bien hecho, señora. Usted sí sabe. ¿Se fijan que él le pone cara de choque cuando los mata? ¿En serio? ¿En serio que pone cara de choque cuando los mata, eh? Vamos a hacer unas de estas. Porque estoy lleno. Estoy lleno de este material. La cara de choque. Guáchense, eh. Guáchense la cara de choque de Ellie. ¿Dónde? Vean, vean, vean la cara de choque. Lo disfruta, lobosa. Tiene demasiado rencor esa Ellie, eh. Creo que terminamos con este lugar. Demasiado. ¿Qué parece? Vámonos. Salgamos de este méndigo banco que ya me dio, me dio susto, me dio susto. Creo que la expedición salió muy, pero que muy bien. Conseguimos una escopeta. Balas, no. Bien, esa sí fue una aventura. Lo único que lamento es que Balas no conseguí nada. Oye, es una ciudad grande. Apenas comenzamos a buscar. Sí, lo sé. Creí que habríamos visto a alguien. Yo también, Ellie. Yo también. Pero parecer las peleas contra seres humanos todavía no... Bueno, seres no infectados, podríamos decir, todavía no comienzan. Ahorita por lo menos estamos contra puro méndigo infectado. Aquí vamos. Pongamos esto. Ya. Muy bien. Lo tengo. Ingresa el código. 53, 45, 5, 3, 4, 5, magia. ¿Funcionó? Pues, no hay comité de comunidad. O nos están esperando. Magia, dije. Magia. Busquemos cómo entrar. Cerevena. Ingila esas ventanas. Tienen lobos en las ventanas. ¿Ya vieron esa lonota que tienen de un lobo? Están orgullosos de su logotipo. Hicieron un desarrollo de marca y toda la cosa. O sea, seguramente hasta venden camisetas. Lobo. Frente de liberación. Ah, entiendo. Ah, sí. Tiene sentido. Creo que va a ser por aquí, Dina. No estoy del todo seguro, pero creo que sí. Tengo esta escopeta que nos va a servir. Si en algún momento se pone bravucón a la cosa. Súbele. Ay, ¿qué crees, Dina? Se me hace que siempre no, porque no llego. ¿Ves eso? Ese infectado está saltando la valla. ¿Se metió? Significa que podemos pasar por ahí. ¿Se metió? ¿No deberíamos escuchar tiros o algo? Ah, no sé qué está pasando. Yo digo... Yo digo, Dina, que ya no hay nadie. Pero por si las moscas, sigámoslo. Así, despacito. Lo que pasa es que ahorita se lo fusilan y nosotros aquí haciéndole al Mickey. Oh, mira. Hablando de balas. Oh, y de escopeta. Y de escopeta. ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubiera encontrado la escopeta? Se preguntarán en este momento. Probablemente me había arrepentido toda mi vida de no haber explorado ese banco. Muy probablemente. ¿Qué es eso que está en la entrada? ¿Son como dragones? Creo que sí, ¿no? Híjole, creo que adentro está lleno de puros infectados. Sí. Me cae que sí. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, se los tragaron a todos. Por lo que yo veo, se los tragaron a todos, ¿eh? Sácatelas. No. Me ven. Me están viendo. Claro que mientras no haya chasqueadores, igual no hay problema, ¿eh? Me los reviento. Mientras no haya chasqueadores, igual y me los reviento. Mira, ahí hay una. Ahí hay una. No vengas para acá. No vengas para acá. No vengas para acá. Bueno, para allá sí. Para allá sí te lo paso. Sí, se los torcieron, ¿eh? Todos estos son lobos. Traen mochila y todo. Son lobos que los convirtieron en infectados. Álgame. Se los acribillaron a todos. ¡Qué buena historia! Es una historia para contarle a mis nietos, caray. ¿Mío? No, agáchate. Todo bien de este lado. Ahí se están tragando a algo o a alguien. No estoy seguro del todo. A ver, aquí tengo. Ahí. Esos que están ahí, mira. ¡Dale! Sí, vayan. Vayan, babosos. Vayan. No se quemó. Este sí se quemó. Este sí se quemó. No del todo, pero... Pero se quemó. ¡Se están quemando! Se están quemando. ¿Se morirán? Se deberían de morir, ¿no? Digo... ¿Quién los apaga? ¡Ay! ¡Se apagaron los muy desgraciados! Esa sí no me la esperaba. Pero bueno... Dina, ¿me ayudas? Porque es hora de los trancazos. ¡Ay! El otro no se dio cuenta y la agarré justo enfrente de él. ¡Hola! ¡Atención! ¡Donde! ¡Oh, qué buena ejecutada! Venga. Así. Rápido. Sencillo. Es la primera molotov que utilizo. Sigue fresco. Y tiene una de esas marcas de lujo. Parece que al final no consiguieron el combustible. Eso es bueno, ¿no? Si los desgraciados que mataron a Joel murieron a manos de unos infectados. Ya estarían muertos, Eli. No sé si eso es justicia. Tomemos lo que podamos mientras estemos aquí. O sea que... O sea que acaba de pasar, básicamente. Es lo que me estás diciendo. Esto de que se infectaron acaba de pasar justo ahoritita. O sea, estuvimos a punto de encontrárnoslo. Tal vez si no hubiéramos explorado el banco y tal. Claro que la historia era que no te los encontraras, pero... Pero tal vez. Y solo tal vez si nos hubiéramos apresurado un poco... Los habríamos encontrado para pelear contra ellos. Mío. Mío. Todo el alcohol... Y el refresco que hay aquí es mío. A ver, parece que de este lado ya no hay nada. Pero ahí hay una puerta... Que está... Atrancada con un... Tubo. Quédatelo, Eli. ¡No! ¡Quédatelo, Eli! ¡Ay, chingados! Ahí está. Ahora sí, quédate. Ya ves, lo hubieras agarrado desde el principio. Ese vato está infectado. Infectadísimo. Infectadísimo. Se le ve en la cara. Su infectadez. Les dispararon. ¿Los reconoces? No. Quizá alguien más mató a estos tipos. Los infectados solo deambulaban. Puede ser. Es cierto. Es cierto. Esa es una buena teoría, Dina. Se me hace que fue Tommy, ¿eh? ¡Oh! ¡Claro! Lo que ocurrió... Hey. Es su combustible. Bien. Si necesitamos más, sabemos dónde conseguir. Muchísimo combustible. Muchísimo combustible. Oh, entonces eso fue lo que pasó. Tommy vino. Se los acribilló a todos. Y acto... Acto siguiente. Pues los zombies... Los zombies... Los infectados vinieron por el resto. Vinieron por las sobras, básicamente. Eso fue... Eso fue lo que ocurrió. Es verdad. Yo voto por esa teoría. Segundo piso. Al parecer hay un segundo piso aquí. Espero que los infectados no hayan llegado tan lejos. Creo que podemos encontrarnos a Tommy, ¿eh? Creo que podríamos encontrarnos... Tampoco reconozco a este. Creo que podríamos encontrarnos a Tommy por aquí. Hola. ¿Tommy? ¿Tommy? Ok. Medicinas, tela... Baño. ¿Ocupas el baño, Dina? Por si... Nunca... Nunca he visto... Es cierto. En el de Last of Us uno jamás vi un solo momento en el que Ellie o Joel fueran al baño. Dijeran, híjole, ¿sabes qué? Me anda del baño. Ahorita vengo. Y aquí tampoco. Ya llevamos quién sabe cuánto de viaje y... En ningún momento ha dicho a Ellie o Dina, oye, me anda del baño. Busca un baño, ¿no? O volteate. Voy al arbolito. Nada de eso. Nada de eso. ¿Qué es esto? Sábado 29 de marzo. Nuestro golpe contra el punto de control de Pedra funcionó. Maté al menos a tres de esos matones. Solo hubo unos cuantos heridos de los nuestros. A raíz de nuestras pérdidas, se sintió bien devolver el golpe esa noche. Que votamos por Isaac como nuevo comandante. Oh, qué buena historia. Isaac es el comandante, el desgraciado. De los lobos. Isaac. Sé quién es Isaac. No era el que iba hablando con Abby, ¿no? ¿Verdad? Oh, sí. No estoy seguro. Escucho ruidos, pero creo que son los pasos de Dina. Nada. Nada. Yo voy así bien despacito, porque en cualquier rato. Un cuarto rojo. Mierda. ¿Qué diablos pasó aquí? Tommy hizo esto. ¿Esto? Imposible. Sin duda fue él. Es uno de los que mataron a Joel. Él es uno. Mierda. Hay otro más por aquí. No lo reconozco. Los puso uno contra el otro. ¿Cómo? Joel me habló de esto. Le preguntas a algún tipo, pero sin que te lo diga, haces que lo escriba. Luego le preguntas al otro si los hechos coinciden, dicen la verdad. Si no, ¿acabas con ellos? Sí. Este uno. ¿Otro código? Eso parece. Esto es reciente, Ellie. Tiene que estar cerca. Según vi la clave, decía 7302, ¿no? Creo que esa no la tengo escrita. Sí. Tengo que memorizarla. Martillo o palo. No, tengo el tubo. Creo que me quedo con el tubo. Lo que me interesa es llevarme la tela. Pero definitivamente ya no me cabe. Es así para que vean ya. Ahí quedó. No me la voy a poder llevar el día de hoy. Me duele. Me duele cuando ya no me puedo llevar algo en un juego. Siento que desperdicio demasiado espacio. ¿Aquí hay algo? Antes de bajar, digo. No vaya a ser que me encuentre ahí una ametralladora o algo así. Pero bueno, sí estamos cerca de Tommy. Estamos cerca de Tommy. Y él se los masacró. Dijiste que Tommy tuvo un pasado duro, pero... Mierda. Lo sé. ¿Todo bien? No era lindo. No quiero que pienses mal de Tommy. Ellie. Si tuviera los asesinos de mi hermana frente a mí, yo sería peor. Lo sé. Aquí está la puerta. Ahí se me olvidó la clave. Dime que por favor la tengo anotada. Por favor, dime que sí la tengo anotada porque ya se me olvidó. Híjole, pero se me hace que va a necesitar combustible. Tú ve al generador. Yo abriré la puerta. Ah, ella se la sabe. Recuerda el código. El escrito con sangre. Sí. Oh, se sabe la clave. Ok, perfecto. Entonces, qué bueno porque yo no la anoté. Qué bueno. No tengo. Tiene gasolina. Y yo... Tengo... Esto. Tengo una pregunta. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues a los lobos, se supone. Busquemos refugio y montemos campamento. Quizá en un lugar alto para no estar a la vista. Me gusta la idea. Yo quiero saber... ¿Por qué estaba enojada Ellie con Joel? Preferentemente sin infectados. Ni L-O-B-O. Lobos. Lo que digas. Todavía tengo algunas almendras, si tienes hambre. Estoy bien. Te veo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Dina. ¡Por la otra! ¡No lo pierdan! ¡Ya! Dina. ¡El caballo! ¡No! ¡Qué méndigo susto! ¡Me metieron! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Escopeta! ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Vero! ¿Qué es esto? Justo cuando las cosas empiezan a parecer que iban bien. No pensé que te volvería a ver. ¿Cómo nos hallaste? Pregunté por alguien con una cicatriz de imbécil en la cara. Gracias. ¿Cuántos más son? ¿Solo dos? No puedes detener esto. ¡Jordan! Se suponía que buscarías a su acompañante. ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí. Esta chica estuvo ahí. ¿Qué? Nos están buscando. Por eso Nick estaba destrozado. Hay que llevarla con Isaac y decirle exactamente lo que sucede. Bueno, sí, acabo de hablar con Isaac. Y tenemos una nueva orden. Matar a los intrusos. ¡Espera, espera! Eso no tiene sentido. Es una orden directa. No, hablemos con ella y descubramos que sabe. Me importa una mierda lo que sepa. ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella. Podría ser una emboscada, Mike. No me interesa si anda con más gente. Los encontraremos y los mataremos. Oye, podrías usar el cerebro, ¿verdad? Deja de estorbarme. ¡Oh, bien! ¡Dina! No debiste venir aquí. ¡Dina! Vidrio, 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 vidrio. ¡Eli, vamos, 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 vamos! ¡Respiro, rápido! ¡Venga! ¡Te tengo, imbécil! ¡Bien hecho, carambas! ¡Bien hecho! ¿Estás bien? Creo. ¡Eli! ¡Eli! Debemos irnos. Alguien debió escuchar los disparos. Mira. Es una de ellos. Vamos. Luego lo miras. ¿Había una emisora en ese mapa? No tengo idea. ¡Vamos! ¡Mierda, Eli! Dime que están todas mis cosas, por favor. ¡Oh! El rifle, ok. Con el puro rifle. Con el puro rifle. ¡Uy, lo le di! Pero, qué pésima puntería. Ahí está. Venga. Venga. Maravilloso. Le fallé el tiro a la cabeza. No puedo creer. ¿A cuántos tipos viste? ¿Nio? Demasiados. Tenemos que largarnos de aquí. ¿Tengo todas mis armas? Sí, parece que sí. Hubiera sacado la escopeta, entonces, de haber sabido. No, la escopeta la tengo que guardar para las hordas de desgraciados. Me voy a llevar todo lo que pueda. Estos desgraciados deben de tener un buen de... De balas, ¿no? Se supone. Deberían de tener municiones de reserva y todo. Y si las encuentro, me las llevo. Todas. No les voy a dejar nada, estos malditos. No se puede. No se puede. Ya nomás los rompo por romperlos. No, no tienen municiones aquí. Espera, espera, espera. Oh, me pareció haber visto una cajita. No, no es cierto. Vámonos, ya. Abrimos. En tres. En dos. En uno. Venga. No se ve nadie. Fue por aquí, andando. Revisen los cuartos. ¡Córtanles el paso! No nos han visto, ¿sí? Yo voy a dar la vuelta por este lado. ¡Ay, joder! ¡Su madre! Sí me vio. ¡Ay, pero qué pésima puntería tengo con control, caray! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Ya lo vi, ya lo vi. Adiós. Mi puntería con el control es increíble. ¡Mírenlas! ¡Uy! 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 ¡Oh, que la distor! Ya no tengo munición. ¡No tengo munición! ¡Oh, que la distor! ¡Oh! ¡Oh, que la distor! ¡Oh! ¡Adiós! ¿Esto fue un escopetazo? No, fue un riflazo. Necesito curarme. Pero ya. ¡No! ¿Me muevo? ¡Shit! ¿Me van a dar? ¡Me van a dar! ¡Shit! ¡Pero sí me tiene! ¿Con qué entre el otro a la izquierda? Estoy muerto. ¡Adiós! ¡Adiós! Necesito mejorar mi puntería con el control porque es horrible. ¡Adiós! ¡Bien! Vamos bien. ¿Estás bien? Creo que ya no hay. ¡Sí! ¿Sí? ¿Alguno de los tipos te has conocido? ¡No! ¡Municiones! ¡Municiones! ¡Por favor! Díganme que tienen municiones para mí. ¡Nada! ¡Fallé varios disparos, eh! No sé cuántos fueron, pero sí como unas tres balas perdidas totalmente. Y eso, en este juego, eso es inconcebible. No se puede, no se puede, no se puede fallar un solo disparo en este juego. Mi puntería está muy fuera de práctica con el control. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Curación! ¡Oh, bien! ¡Una botella! ¡Ya llevo! ¡Ya llevo botella al parecer! ¡Municiones! ¡Bien! Voy a entrar aquí. A ver si dejaron algo. Los infelices estos que matamos. ¡Bien! Ok, no, no hay señal de más munición, así que vámonos con esto. Tranquila, Odina, tranquila. No te amedialantes demasiado porque... En cualquier rato... ¡Quiero a todos! ¡Aquí y ahora! ¿De dónde diablos vinieron esos tiros? No sé, busquen el patio. Tú, ve a la cafetería. Yo revisaré aquí. Hecho. Ok, esto va a ser con sigilo. Esto va a ser con sigilo. Esta es mía, esta es mía. Solo cállate. Solo cállate, mija. Cállate, mija, ahorita te... Ahorita, mija, siéntate, mija. Siéntate, mija. Dame tus balas. Dame tus balas. ¡Ay, pero si sí tenía balas! Creo que las agarró automáticamente, Eli. Sí, creo que sí. Creo que las agarró automáticamente. Voy a venir por el fulano de acá. ¿De una vez? ¿Balas? ¿Estoy viendo balas? No. Veo medicinas. Y balas. Tranquila, Dina, tranquila. Lo tengo bajo control. Allá voy, allá voy. Allá voy, allá voy. Creo que ya me vio. Dina, ¿por qué Dina no los mata? ¿Por qué Dina no los mata, caray? ¡Adiós! Venga. Dina solamente les da la vuelta, pero no los mata. Ya me vio. ¡Venga! ¡Tómala! Venga. ¡Oh, sí me vio! Es infeliz, sí me vio. Voy a agarrar la botella. Allá voy. ¡Muérase, desgraciada! Corre, corre, corre. Solo quedas tú, mijo. Y no le di. Adiós. Desperdiciando balas nomás por todas partes en Epsilon, chihuahuas. Desperdiciando balas everywhere. Pero creo que ya, ¿eh? Creo que ya esos eran todos. Me pareció haber visto como que había algo de munición por aquí, en algún lugar alrededor de este sitio. Aquí. No, era un mendigo ladrillo. Bueno, está bien, me lo llevo. También sirve. ¡Uy! Una bala. Ok, vámonos. Justo cuando me iba, me encontré una bala. Que me viene de maravilla. Pónsela al cargador. Y vámonos. De aquí. ¿Vendrán más de ellos? ¿Vendrán más? ¡Oh! ¡Esto es el paraíso de las municiones! ¿Qué encontramos? ¿No de la vez? Oh, 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 oh. ¡Al solo! ¿Hola? ¿Y la patrulla de Adrian? ¡Oye! ¡Ustedes! ¡La intrusa escapó! ¿Qué? ¿Viste algo? ¡No! ¡Revisan el techo! ¡Investigaré este lugar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Me aseguras que no está en la calle? ¿Revisaste? ¿Cómo podría haber bajado? No lo sé. ¿Alguien reportó esto? Duraxa fue el capítulo. Debería regresar con la atención. ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me ha visto! ¡No me vio la babosa! Ok. ¿No me vio la babosa? ¡Ay, Dios! ¡Skyler murió! ¡Vaya! ¿No me ves? ¡Denle! ¡Toma! ¡La verdura! ¿Dónde está? Ni siquiera la veo. ¡Me encontraré! Ahí está. ¡Venga a mi puntería! Parece que quiere volver. ¿No le puedo quitar la munición de estos rifles? Creo que no. ¡Ay, por qué! ¿Deberían de hacerlo, Eli? La verdad, Eli, deberían de hacerlo. Digo, pues ahí hay balas. No se las llevan ya de paso. Pero bueno. Igual ni nada más estaban ahí. Solo tenían una bala y fue justo la que me dispararon. Eso sería tan triste. Aquí no se puede subir buscando más municiones porque me encanta encontrar municiones. En este juego. Me fascina encontrar municiones. ¡Oh! ¡Ay, no! No son municiones. Bueno, también me gustan materiales. Aquí, municiones. Tornillos. Bien, bien. Podemos hacerles algunas mejoritas al arma. Vitaminas, vitaminas. Papelito. Y este papelito dice lo siguiente. De ahora en adelante. De ahora en adelante hay que matar a todos los intrusos. Enviaré más unidades para localizar a la otra mujer. Regresa a la base al final del día. Ok. Es lo que decía el fulano. Es una carta de Isaac. Es lo que decía el fulano. Que les habían dado la orden de simplemente matarnos y ya. Se acabó. Me voy a hacer otra curita. Otra curita para llevarme este refresco. ¡Utala! No me puedo llevar el refresco, caray. Bueno, entonces me curaré. Claro que podría encontrarme comida más delante. Así que no me curaré. Por si no encuentro comida, ¿no? Y me curo gratis. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Ok. ¿Nadie por aquí? Vente, Dina. Vente, Dina. Pero no pierdas de vista la puerta. Puede entrar alguien. Nunca pierdas de vista la maldita puerta. Materiales. Puerta cerrada. Pensado, Dina. Bien pensado. Ábrele. Abrámosle. Así bien hecho. Veamos. Uno, dos. Dos perros. Tienen perros. Vamos. Debemos alejarnos de esta escuela. Ya. Antes no había perros. Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle. Antes no había perros. Ahora hay perros. Híjole, ellos huelen. Los perros huelen. Y si me huelen, no me he bañado como en cuatro años. Saltaré al balcón. ¿Qué hay aquí? Alcohol. ¿Qué hay aquí? Nada. Cajón. Tela. Bien, dos. ¿Y qué hay acá? Más tela. Oye, Dina se fue. Y aquí hay cosas bastante agradables. Qué bueno que no persigo a Dina ciegamente porque si no, no me encuentro todas estas cosas que me estoy encontrando. Ganaste un trofeo. Baraja de inicio. Estoy encontrando coleccionables. Eso también me agrada. Vitaminas. Vitaminas. Minerales. Minerales. O sea, todo para vivir una vida sana y feliz. ¿Algo, Dina? ¿Hallaste algo, Dina? Mira, una cocina. Aquí puede haber comida. Tenemos que llegar a la calle. ¿Comida? ¿Comida gratis para curarme? ¿Municiones? Ok, perfecto. También me agrada. Si son municiones, está bien. Les perdono la comida. Hay refresco, pero ese no me sirve de nada. ¿Qué hay aquí? Bien, todo despejado. Sí. Creo que estamos bien. Oye, mira esto. Es una de ellas. ¿Qué se joda entonces? Lee la carta. Jordan, Isaac nos tiene desde hace dos semanas en un canal de televisión. Detectamos escarzo en la zona. Aquí tienes algo para mantenerte a flote, Lía. Canal de televisión. ¿Crees que siga allí? Hay que averiguarlo, ¿no? Bueno. Es cerca de estos edificios. Por ahí. Están lequecitos. Busquemos a Lía. Sí, busquemos a la chica buena onda de la foto. Me agrada, me agrada ese plan. Vayamos por la chica. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Voy a checar si hay algo. Mira, sí, un cajoncito. Dina entró aquí y ni siquiera lo vio. Mira, tres balas que se le pasaron. Mira, tornillos. Cajón. Con alcohol. Otro cajón. Sin cosas. Pero se le pasó. ¿Qué pasa con Dina? Mira, vitaminas. Las vitaminas. Tienes 669 suplementos. Estos ni siquiera los he asignado. Esto es una locura. Ni siquiera los he asignado. ¿Qué me pasa? A ver. Estos los voy a poner ahorita. Pero por lo pronto, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. También activando la campana de las notificaciones. Y si no te has suscrito, suscríbete. Que es total y completamente gratis. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! El baile de Ellie. Miren, el baile de Ellie. Ay, no lo hace. Ella no lo hace, mira. Ah, pero hace lagartijas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué mantiene?